La actriz sufrió un golpe en la cabeza mientras rodaba su último trabajo y fue inmediatamente trasladada al hospital. Pero unas horas después ha sido dada de alta tras comprobar que no le ocurría nada grave. Su publicista ha anunciado la mejoría de Halleberry a Mile Online, donde ha afirmado que la actriz ya ha salido del hospital de C. Darsenay en Los Ángeles después de haber sido trasladada de urgencia por una ambulancia, tras sufrir una mala caída que hizo que se golpeara en la cabeza. Según el publicista, Halle sufrió una lesión menor en la cabeza durante la filmación de una secuencia de lucha en el set de su próxima película. Añade que la llevaron al hospital como medida de precaución, pero el diagnóstico fue negativo y los médicos le dieron de alta. Además, confirma que va a continuar la producción como estaba previsto. Parece que todo ha quedado en un susto y la actriz solo ha sufrido una pequeña conmoción que le habrá causado algún que otro chichón. Aún así, seguro que Halleberry la próxima vez tendrá mucho más cuidado.